Así es señores, nos vamos para Robatán, aquí estamos ya, bueno ya estoy yo aquí en el transporte, pueden ver, ahí es un microbus, solo vamos a ir 3 personas nada más, pero aparentemente a la avenida si van a venir más personas, así que voy a ir bien cómodo, son aproximadamente las 4 de la tarde, estaremos llegando a la frontera del Poy, creo que más o menos como a las 6, 6 y media de la tarde, hacer el chequeo migratorio para entrar a Honduras, y luego de esa frontera hasta las 6 aproximadamente, son unas 8 horas más o menos, más o menos de viaje, estaré llegando en la madrugada a la ceiba, creo que íbamos a dormir aquí en el microbus, ya luego en la mañana pues vamos para Robatán, así que no sé si va a ser en avión o va a ser en ferry, así que yo les voy a estar mostrando un poco, cuando lleguemos a la ceiba, tal vez a la hora que vemos en la madrugada, y pues que me acompañen en esta aventura, de verdad que es algo muy bonito para mí, una experiencia muy bonita, y espero les guste, yo sé que es un lugar muy reconocido a nivel mundial, y espero traerles las mejores imágenes, así que ahorita les voy a mostrar más o menos, cómo es el trayecto, y les voy a dar un poquito de información de cuánto cuesta el viaje, para que vean el tiempo que se tarda en llegar allá, desde aquí de San Salvador, y pues nada, espero les guste, espero me acompañen en esta aventura, y continuamos ahorita que vayamos ya en camino, no voy en el primer asiento, a la parte conductor, pero sí voy un poco cerca, así que acompáñenme, espero les guste. Bueno, después de unas 3 horas de camino, llegamos aquí a Nueva Ocotepeque, por aquí nos encontramos, así que llevamos rumbo a Roatán, y pues ya, somos al menos las 7 de la noche, así que, síguenos acompañándonos, síguenos acompañándonos en esta nueva aventura, espero les guste, y nos vemos más adelante. Bueno, aquí pueden apreciar que este es el ferry, el que vamos a abordar para ir a Roatán, es el Galaxy Web, digámoslo así, yo no puedo, inglés, verdad, pero ahí pueden ver ustedes, la verdad es que sí está bien grande, ya vienen algunas personas ahí, vamos a ver en qué zona nos toca, si nos vamos arriba o qué, así que, nos vamos a dar aproximadamente una hora y media, dos horas, en llegar a Roatán, así que se los voy a mostrar un poquito desde aquí, para que vean ustedes, ya cuando vaya abordando, pues obviamente se los voy a mostrar bien, para que vean, ya que no pudimos ir en avión. Bueno, ahí sí, ya toca abordar, aquí vamos, vean, a ver si nos podemos ir para la parte más alta del ferry, para poder captar todo muy bien, miren, y a ver si no me regañan por ir grabando también, porque aquí son bien delicados. La verdad que sí van bastante, bastante personas, pueden ver. La verdad que nos quede chance para ir hasta la parte de arriba, yo creo que es la llave. Así que ahorita vamos a darle un todo aquí a esta aventura. Y así va arrancando el ferry con toda su velocidad, porque llevamos bien despacito, pero ahí pueden ver que llevamos un poquito agarrando el turbo, ¿verdad? El ferry de cabotaje, de aquí vamos partiendo ahorita para Roatán, así que pueden ver ahí está el ferry, con todos los motores de ahí. Y pues aquí estamos en la ceiba, ¿esto es el puerto de la ceiba? El muelle de la ceiba, el puerto de la ceiba, sí, el puerto de la ceiba, pueden apreciar aquí. Así que ahorita ya vamos a darle con todo, pueden ver que ahí se va moviendo ya el ferry, y toda la gente aquí va, pero dejándose una buena quemada. Y decimos adiós a la ceiba. ¿En la ceiba en qué departamento queda? Atlántida. Y vamos para Isla de la Bahía, ¿verdad? Isla de la Bahía que queda Roatán, es el departamento donde queda Roatán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me van a apreciar que iba al otro ferry, ese viene de Roatán, ¿verdad? Sí, es el departamento. así que así es un viaje de la ceiba robatán aproximadamente una hora y media y el costo ida y vuelta viene siendo como de 60 dólares aproximado son 1500 lempiras son más o menos 1500 lempiras, depende de cuánto es el cambio y pues así es así que aquí vamos, pueden ver la verdad que si se va moviendo bastante creo que es algo que marea a la gente y es por eso que hay que ir un poco tranquilo también porque si marea bastante esta era la división que tenía ahí, miren, donde estábamos como un pequeño estero, llamémoslo así y ahora aquí ya estamos dentro del mar así que pues aquí vamos con todo ya en el ferry a darle y apreciar esto bonito de las costas este es el caribe mar caribe de Honduras mar caribe de Honduras mar caribe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!